En una nueva visita al Departamento de La Guajira, el Superintendente Fabio Aristiza Balángel llevó a cabo reunión entre la Supersalud y Red de Controladores para analizar los avances y las dificultades que se presentan en materia de salud del Departamento y en donde participaron Entes de Control, Registraduría, ICBF, Secretaría de Salud Municipal y Departamental, EPS e IPS. En MyCal se desarrolló una nueva jornada de diálogo con la Supersalud, donde el Superintendente atendió las inquietudes y necesidades que se presentan en materia de salud de los usuarios de esta parte del país. La Supersalud participó en el tercer debate de control político, estado financiero y patrimonial de las EPS, convocado por las comisiones séptimas de Senado y Cámara de Representantes, donde se dieron a conocer balances de las EPS, decisiones, intervenciones y sanciones que se vienen tomando en materia de salud en todas las regiones del país. En la Supersalud se realizó mesa de flujo de recursos entre hospitales y EPS del Departamento del Putumayo con el fin de avanzar en la recuperación de la cartera de las entidades de la región.